Bueno, buenos días a todos y todas que nos acompañan. Buenos días, Pilar. La verdad que es un gusto verte. Tuve la alegría de encontrarme con tu libro a tiempo, en tiempo y forma. Bueno, qué suerte, a tiempo y forma. Así que, bueno, voy a hacer una muy breve presentación porque la idea es escuchar a Pilar que nos hable del libro. Es un libro de una investigación maravillosa, profunda, amplia. Es un libro con una sensibilidad y a la vez tan agudo que a mí realmente me impactó. Yo lo miré y lo miro porque estoy segura, y lo miraré porque estoy segura que lo voy a seguir consultando con mi mirada de relaciones internacionales. Y esa mirada de relaciones internacionales y basada, basada sobre todo en esto de la paz y del conflicto, pero las consecuencias de la paz y del conflicto y la importancia de construir paz. Y yo vi en este libro un valor significativo en esta idea de todas las dimensiones que hacen a esos conflictos y la necesidad de construir paz justamente abordando cada una de esas dimensiones. Entonces me parece que como lo miré, lo miro y lo voy a mirar desde las relaciones internacionales, es imprescindible. Es imprescindible en muchas áreas, pero desde las relaciones internacionales significativamente. Así que te escuchamos, Pilar, con gusto. Bueno, muchas gracias por las palabras. Bueno, ahí Mónica les mostró la tapa, yo tenía si no para mostrarles, pero no estoy tan acostumbrada a esta plataforma, a pesar de usar tantas plataformas virtuales, pero no esta. Bueno, les voy a contar un poco brevemente. El libro se llama Las mujeres de confort en China, una guerra íntima, y bueno, como bien les estaba anticipando Mónica, surge de un proyecto de investigación en lo personal, ya de bastante en mediano plazo, es decir, de una investigación que a pesar que el título del libro dice mujeres de confort en China, se inicia con el caso de Corea. Yo ya desde la tesis de doctorado y ya en la maestría siempre había trabajado relaciones Corea-Japón, y el tema de las mujeres de confort es un tema muy presente en realidad en la política coreana, muy presente, porque es un tema del cual se ha discutido bastante en la agenda pública, del cual hay tensiones, por ejemplo, voy a aprovechar que estoy en Corea para comentar, las mujeres, el movimiento de las mujeres de confort en Corea del Sur hacen una protesta todos los días miércoles al mediodía de 12 a 13, que es la hora que se come generalmente en Corea, frente a la embajada de Japón en Seúl, que está en una zona muy céntrica, y ahora desde que está el cambio de gobierno, por ejemplo, está todo vallado, no pueden manifestarse, bien sería usar un costado de esa protesta y hay carteles de personas diciendo que está mal ser antijaponés. Así que bueno, es una tensión, como para ejemplificar, que es muy visible en Corea, esta tensión que, más allá de que ahora introduzcan unas cuestiones de género que tengan que ver con el libro, generan como sus internas, sobre todo políticos, partidarias en el caso de Corea. Y bueno, estando familiarizada y hablando un poco con las organizaciones, porque yo vení investigando básicamente el caso de Corea, descubre este universo que estaba un poco más olvidado, me parece que en los estudios del caso de las mujeres de confort, y que es el caso de Chile, ¿no? La mayor parte, y ahí introduzco el tema, las mujeres de confort son las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente durante la guerra, que nosotros decimos la Segunda Guerra Mundial, creo que todavía se sigue diciendo la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad en Asia la guerra empezó mucho antes, en 1937 o 1931, depende de la perspectiva historiográfica, y lo llaman generalmente la guerra de avance de Japón en Asia, ¿no? Porque, digo, esa guerra avanza de Japón en Asia en un momento va a ser parte de la Segunda Guerra Mundial, pero empezó mucho antes, y en ese marco la Armada Imperial decide organizar el sistema de mujeres que le iban a proveer... ...para la Armada Imperial, y durante muchos años el gobierno japonés va a decir que fueron mujeres prostitutas, y después se va a descubrir que, bueno, gran parte, obviamente, de todas estas mujeres que participaron fueron mujeres que fueron esclavizadas sexualmente y capturadas, es decir, de distintas formas, ¿no? Hubo distintas formas en las cuales se ha llevado estas mujeres a estas estaciones de confort, donde estaban obligadas a servir a 10, 12 soldados por día, y recuperando un poco lo que dice Nieves de la guerra, la paz y la política internacional, estaban literalmente esclavizadas, porque estas mujeres no se podían ir de esos lugares, creo que se podían ir, estaban encerradas en un cuarto, recibían un pote de arroz por día, y, bueno, controles médicos que mandaba el ejército. Va a pasar, termina la guerra en el 45, y bueno, creo que en el marco Alhada, por ahí muchos ya conocen un poco de la historia de la región, porque entiendo que es de interés para los que participan del Congreso, pero, bueno, todo lo que va a atravesar el siglo XX, tanto China como Corea, como Japón, como que no van a estar vagas de alguna manera las condiciones ni políticas, ni de género tampoco, para poder hablar de este tema, ¿no? Entonces podemos decir que va a venir una larga etapa de silenciamiento del caso, y, trayéndonos de nuevo a las relaciones internacionales, que sé que es un poco el tema de mayor interés para los que organizan, tampoco está en la agenda de los organismos internacionales de lleno, ¿no? También es importante recordar que termina en el 45, y, bueno, recién en los 70 empieza el auge en las Naciones Unidas de hablar de los derechos de la mujer, pero más en términos laborales, y recién, podemos decir ya, a partir del 85, sí tenemos el ingreso de esta agenda de género sobre la violencia en los cuerpos de las mujeres, que se va a ir desarrollando, y, bueno, hasta podríamos poner como un hito, en 1998, con el Estatuto de Roma, donde la violencia en los cuerpos de las mujeres se lo va a incorporar como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Como un hito histórico. Estos avances son muy posteriores a finalizar la guerra, y eso implica miles de miles de millones de mujeres que fueron esclavizadas en Asia, que tuvieron que tratar de sobrevivir a esa pesadez, ¿no? A la pesadez de la situación regional, y la pesadez en la que vivían, en un mundo donde las mujeres además tenían muy pocos derechos, ¿no? Estamos hablando sobre todo de mujeres que generalmente todavía existían matrimonios arreglados, muchísimos casos son, en casi todos los casos, mujeres esclavizadas son mujeres muy pobres, eran analfabetas, y cuando me incorporo al mundo de China, sumamente interesante, en este mundo de China además las mujeres aún tenían, de alguna manera en muchos casos tenían aún menos derechos que en Corea, porque en Corea el proceso de colonización, más allá de la opresión, había de alguna manera modernizado en algunos aspectos el desarrollo, y en esto implicaba la educación de las mujeres, etcétera, aspectos que no se habían dado en ese vasto mundo chino, no se habían dado en algunas zonas en particular, y en este vasto mundo chino había mujeres todavía que no tenían nombre, que tienen un número en esa organización de las familias, que son mujeres además extremadamente pobres, en un mundo de China donde las mujeres ni siquiera hablan, digo en China, no es China que no hablaba chino, ¿no? Que hablaba cada uno de sus dialectos, y que va a continuar en guerra civil, que va a venir la revolución, entonces que va a venir un proceso muy complejo para todas estas mujeres, y de ahí mi curiosidad de entrar en ese mundo chino, que es lo que hace esta investigación, que está hecha junto con los profesores del Centro de las Mujeres de Confort, de la Universidad Normal de Shanghái, porque si uno mira el mapa, que en el libro después pueden mirar, como la mayor parte de la guerra transcurrió en China, la mayor parte de las mujeres, cuando yo escuchaba las historias de las víctimas coreanas, habían sido desplazadas generalmente a China, y bueno, claramente China entró un poquito más tarde a esta red de investigar, de estar nucleados con los profesores de la región, pero finalmente entró con un montón de recursos que hay, porque ahí están los testigos, por ejemplo, en los pueblos, porque la mayoría de la gente sigue viviendo en el mismo pueblo, recuerdo cómo entraron los japoneses, recuerdo el lugar que las llevaron, ese lugar, como el desarrollo va llegando muy rápido en China, pero todavía, bueno, en el interior hay zonas que para cuando se empezaron a investigar todavía no había llegado esto de los proyectos de urbanización, etcétera, entonces estaban los lugares intactos, por ejemplo, entonces me dio mucha curiosidad avanzar un poco, porque algo que por ahí suele ser un poco un defecto en muchos de los estudios de Asia, no solo en América Latina, en general, por la característica, básicamente por la dificultad del idioma, generalmente la gente se especializa en un país, y hay muy pocos trabajos comparativos, ¿no? Se suele estar especialista en China, especialista en Japón, especialista y no dialogan entre sí, ¿no? Generalmente cada uno es un experto con un país, y este es un tema regional por definición, ¿no? Para ellos es un tema regional, desde que empezaron a investigar los distintos países involucrados, desde que se empezó a hacer demandas políticas, no voy a contar en detalle porque si no, no van a leer el libro, es un tema regional donde además muestra una enorme solidaridad en la sociedad civil del este de Asia, ¿no? Quizás para más los que estudian políticos, organizaciones internacionales, siempre están escuchando conflictos entre los estados, en este caso es justamente lo contrario, ¿no? Es un caso de enorme solidaridad entre todas las organizaciones, desde organizaciones de derechos humanos en Japón, organizaciones en China, cada una trabajando de acuerdo a cómo el contexto político de su país le permite, ¿no? Por ahí, obviamente no va a haber una ONG propiamente de derechos humanos en China, pero está haciendo el mismo trabajo en realidad, ¿no? Estos son investigadores que participan de los mismos encuentros, que van a Naciones Unidas, que los demandan, y que además, digo, en todos estos cambios tiene algo muy interesante para, como una reflexión final, que también finalmente en todas estas personas que empezaron a investigar a partir de la década del 80, el tema de las mujeres de confort, que se van a nuclear, que van a tener organizaciones, en un momento también para ellos implicó un cambio en lo que es la perspectiva de género, ¿no? Que es un cambio que se va dando como en paralelo y para ellos también los va a ir transformando, ¿no? Claramente empiezan con esta indignación hacia el silenciamiento y la marginalidad en la que se encontraban estas mujeres, porque estabas hablando que la mayoría son mujeres muy pobres, muy marginales, que no podían cumplir con sus roles de mujeres, y sus roles de mujeres era simplemente casarse, tener hijos, la mayoría no ha tenido hijos naturales por las abarraciones que sufrieron en estas estaciones de confort. Entonces, tiene una connotación de género, pero hay un montón de vocabulario que tiene que ver con los derechos de las mujeres a nivel internacional, la violencia en el cuerpo de las mujeres en el marco de conflictos armados, que las va a ir transformando a todas ellas víctimas y también a las organizaciones, hasta lograr lo que han logrado en la actualidad, que es tener un movimiento muy grande, que es regional, que mantiene sus reclamos muy firmes y que además ha iniciado un enorme proceso de musealización y memorialización de este pasado para colaborar con las nuevas generaciones. Y sin entrar más en detalle, el libro tiene, no soy la única autora, así lo compilamos con el director del Centro de las Mujeres de Confort, que está en Shanghai, porque en Shanghai está, de hecho, la estatua de las Mujeres de Confort, y está muy cerca a donde fue como el inicio, está muy cerca a Nanjing, que es el inicio de la guerra en el 37, entonces es donde más también estaciones de confort hay cerca, entonces son como los primeros historiadores que se involucraron más de lleno, aunque en el caso de China, como les decía, abarca todo el país, ¿no? Hay las víctimas que hay, y junto a ellos escribimos este libro, que está dividido en tres partes, en una primera parte, es bien, la primera parte está escrita por estos dos profesores chinos, que básicamente nos presentan un montón de documentos y fuentes originales que no se habían publicado en español, sobre cómo funciona toda esta red de... Justo cuando hablaba de red. Ahí está, ahí va. Sé que pasó, pasó algo, pero creo que fue mi señal. Estoy en el país de la conectividad y se ve que boicoteó contra mi conectividad. En la segunda parte, que se llama Verdad, Memoria y Justicia, son dos capítulos que escribí yo, que un poco pongo todos estos años de investigación, y ahí es donde justamente estos capítulos no son solo sobre China, también son sobre los países... ...yendo a qué pasó desde el 45 a esta parte, es decir, si esto... ¿Qué pasó? Creo que tiene como intervalos de mala conectividad. Tal vez Pilar, si apagás la cámara, siempre mejora un poco, pero no sé si va a cambiar tanto. Sí. Porque no se le desconecta. No, quizás no se esté dando cuenta, me parece que... Es posible. A ver, cuando vuelva le pedimos que apague la cámara, por lo menos. Ahí va. Creo que tengo la señal intermitente y me saca cuando apenas se me va. Sí. Decíamos con Andrés, que quizás que si apagás la cámara... Dale. Venga, la fluidez. Veremos. Veremos. Y bueno, en los otros, como les decía en el otro capítulo, uno es sobre un movimiento, pero yendo atrás más en un recuento histórico, es decir, de qué pasó con los procesos de rectificación después de la guerra, en el caso, obviamente, de Japón, de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Armada Imperial de Japón, hasta llegar a la conformación de las organizaciones del movimiento en los distintos países de la región. Estamos hablando de muchos países involucrados, ¿no? También participa Filipina, también participa la diáspora, es muy activo el activismo en la diáspora, ha tenido un rol muy importante en la internacionalización de la causa. Por ejemplo, los asiáticos, sería de Estados Unidos, porque ahí hay bastante colaboración, ahí sí, con japoneses, coreanos, en distintos países, en Europa también, pero sobre todo en Estados Unidos han sido muy activos, y obviamente también en Japón. Entonces, bueno, también abarcando este activismo en la diáspora, que es bastante importante. En realidad, la política coreana suele tener mucha influencia en el activismo en la diáspora, quizás es más novedoso al incluirlo en otras, en el marco de los otros países. Y el capítulo que le sigue es un capítulo justamente sobre los sitios de memoria. Se va a dar un boom muy reciente en la creación de sitios de memoria sobre las mujeres de confort. Y por ejemplo, tenemos un museo en Shanghai, un museo en Nanjing, en Nanjing está el enorme museo sobre la masacre de Nanjing, muy cerca del museo, ahora hay un museo en una estación de confort, es decir, fue una estación de confort, es el único museo que hay en una estación de confort, sobre las mujeres de confort. Tenemos también un museo privado en Japón, obviamente, porque Japón no reconoce a nivel nacional la causa, pero igual hay un museo privado, además de los dos museos en Corea del Sur, y un montón de otras marcas de la memoria, ¿no? Como estatuas que se han puesto en distintos países del mundo, de hecho, a fines de noviembre va a haber un estatus de las mujeres de confort en Argentina. Entonces, todo este proceso de musealización, si ven las fechas, obviamente tiene que ver también con el fallecimiento de las víctimas, ¿no? Las víctimas están entrando en una etapa donde ya quedan muy pocas con vidas, muy pocas en condiciones, ¿no? Antes participaban más de las marchas, de las protestas, de las actividades, en general de los reclamos, ahora ya es imposible, estamos hablando de gente que ha nacido, obviamente, que era más o menos un adolescente joven para el 45. Y bueno, y todo lo que implica, en términos del mensaje, ¿no? Del mensaje hacia las nuevas generaciones, y en esto es muy interesante porque cada país va a, va a, de alguna manera va a reconocer lo que se ha trabajado de manera colectiva a nivel regional, es decir, en todos los museos de las mujeres de confort, además de la historia, tenemos el reconocimiento, el trabajo y la solidaridad a nivel regional, de todas las organizaciones y activistas involucrados, y, por otro lado, la etapa final, que es cuando, bueno, ¿qué mensaje nos deja esta causa? Que un poco era lo que pensaba, me parece, Mónica, preguntándose al principio, cada uno lo reinterpretó como, desde los marcos, un poco desde las trayectorias políticas de quienes forman parte de estas organizaciones. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, los museos cierran generalmente con la solidaridad hacia otras causas de violencia contra las mujeres en conflictos armados, por ejemplo, ellas han hecho trabajo en África, etc. En cambio, en el caso de Taiwán, ellas trabajan con la violencia doméstica, ¿no? Como esta causa nos permite a nosotros, bueno, colaborar también, repensar lo que es la violencia doméstica en Taiwán, y tienen programas de ayuda a las mujeres que sufren violencia, por ejemplo, que trabaje con ellas en la organización, etc. Entonces, en cada uno de estos, de los países, interesantemente, hay como una reflexión final, o un legado final distinto, en qué acciones van a seguir haciendo estas organizaciones, porque algo que todos tienen en común es que no creen que se vaya a rectificar Japón de la manera que ellos quisieran que se rectifique, y sin embargo, ellos van a seguir trabajando por la causa. Y ahí sí, hago un comentario que en todos, ahora sí, al ver las reflexiones finales, sí la impronta de género es muy fuerte, ¿no? Todo este aprendizaje, digo, que les ha dado los cambios que se dieron a nivel internacional, los cambios regionales, ¿no? Porque también en estos países ha habido muchos cambios en términos de la inserción, de la violencia de las mujeres, que muchísimos cambios en todos los países, digo, del mundo, pero bueno, sobre todo acá, si los cambios son un poco acelerados, entonces uno ve los cambios de generación en generación de manera muy abrupta. Y, finalmente, en la parte 3, gracias a unos jóvenes investigadores del Centro de las Mujeres de Confort, presentamos unos testimonios, son unas historias en primera persona, de mujeres de confort china, que cuentan qué es lo que les ocurrió, y estas historias están un poco contextualizadas gracias a estos profesores, sobre todo, bueno, depende de dónde vienen las personas, aclarando algunas cuestiones importantes para entender los testimonios, que como son testimonios de mujeres chinas, son todas campesinas de distintas regiones del país. Y un poco ese es el contenido del libro, sin entrar en más detalles, para que también ustedes lo puedan leer, que el libro, de hecho, se puede comprar, más allá de las donaciones hechas a Uruguay, el que esté interesado, está a la venta. No sé si, ahora me apuré pensando que se me iba a cortar, pero creo que tenían razón, funcionó mejor sin cámara. Sí, funcionó mejor sin cámara. Felicitaciones, Pilar. No solamente por haber sido tan clara en lo que es el libro en este breve tiempo y mostrarlo de una manera tan transversal con todos los temas, porque es increíble la información que está dentro de este libro. La verdad es que yo me vi como impactada, sin ser una conocedora específica de la temática, pero sí siendo conocedora del proceso más político, vinculado a la política internacional. Entonces yo pensaba entre las distintas dimensiones, como desde la historia de las relaciones internacionales, puntualizamos tanto en ese vacío de poder que dejó Japón en esa zona, y no le damos tanta importancia también a las consecuencias sociales que son tan significativas hoy desde las miradas más actuales de las relaciones internacionales. Yo creo que este libro nos ayuda a tener esa reflexión. Está a la venta del libro, pero también quiero decir que va a quedar una copia en la biblioteca de la facultad para los uruguayos que nos están mirando y quisieran también hacer la consulta IVA, va a quedar un ejemplar. Buenísimo. Sí, sí, también es eso de, también estas formas tan especiales, ¿no? De cómo funcionan sus diplomacias, ¿no? Que también por ahí se puede ver, porque todas estas organizaciones, por ejemplo, a veces creo que la curiosidad mayor desde occidente siempre es el caso de China, por todo lo que implica el tema de derechos humanos, pero bueno, en todas estas causas, obviamente nada podría funcionar sin los estados, todos reciben mucha ayuda de sus estados, pero en esta sutileza, ¿no? Donde sus estados se encargan de no decir nada de manera tan clara, tan fuerte, tan trajante, más allá de algunos comentarios, por ejemplo, cuando se celebra generalmente el fin de la guerra, siempre va a haber un discurso de Xi Jinping, de presidente de Corea del Sur, bueno, un poco diciendo esta consternación por lo ocurrido, pero con esa sutileza que caracteriza a estos estados, ¿no? Que no van a ser presidentes verborrágicos, ni mucho menos, ni tan directos, pero por otro lado, por debajo, ¿no? Van construyendo y construyendo y construyendo, y construyen una sociedad civil con mucho poder, a la que le dan una enorme autorización también para globalizarse, para hacer su activismo, para dar a conocer, ¿no? Que es una forma muy particular que tienen ellos de tratar estos temas que tiene esta tensión, porque hay una agenda económica con la cual hay que seguir, pero a su vez es momento también ya de exigir justicia. Claro, y cómo impactan desde la mirada occidental, ¿no? Justamente ese rol del actor transnacional, de esa construcción que vos comentabas ahora, y en las organizaciones y los movimientos sociales, como los miramos desde occidente, cómo funcionan, tienen un engranaje, hacen una sinergia y impactan en esa construcción. Eso es, la verdad, que maravilloso de observar. Yo no sé si alguien de los asistentes quisiera hacerle alguna, aprovechando que tenemos a Pilar, con tantas horas de diferencia, Pilar debe estar con su sueño. Si quisiera hacerle en estos minutos finales una pregunta. Hola, buenos días. Más que una pregunta, felicitarla. Hasta el momento había llegado a este tema, pero por escritores, especialmente una francesa, que trabajó el tema de las mujeres de confort, pero en Corea. Súper interesante lo que planteas, otra visión. Y muy interesante esa conexión con el marco de la interpretación y de las perspectivas que podemos ver desde la formulación de política exterior y la relación entre países, que detrás de todo está toda una edificación de poder que deshumaniza, ¿no? Y que hoy más que nunca nos hace ver, bajo la realidad actual que está viviendo el mundo, que estas situaciones que tal vez pensamos son situaciones que ocurrieron o que fueron consecuencias de la guerra, pues en realidad consecuencias de la formulación de estrategias políticas para avanzar en el poderío y en la hegemonía que deshumaniza y realmente cambia destinos y realidades de naciones enteras, sin entender y sin comprender las diferencias y tal vez las condiciones en las cuales muchos se encuentran. De verdad, pues, súper encantada, súper llamada. Ya tienes aquí a una lectora de tu libro y ojalá en alguna oportunidad, si no lo has hecho, yo sé que de seguro lo has hecho, Pilar, puedas conversar con Yugo Morrillot, una francesa que ha trabajado este tema y que también ha tenido la experiencia que tú has vivido en las reuniones con estas mujeres que, bueno, que enfrentaron esta situación y también con muchos hombres, ¿no? Que, bueno, toda una situación allí que ustedes ampliamente podrán conversar si no la han hecho, pero seguramente ya lo has hecho. Y de verdad, pues, muy agradecida por tu aporte, súper, súper orgullosa como mujer latinoamericana por esta obra que nos estás regalando. De verdad, muchas gracias y, bueno, un abrazo y ya una lectora para ti. Bien, muchas gracias. Tenemos una mano levantada, Andrés Felipe, en los minutitos que quedan para ser respetuosos con el tiempo de Pilar y con el tiempo del seminario. Andrés, te escuchamos. Muy buenos días, gracias por el espacio. No había conocido específicamente sobre las mujeres de confort. No soy ningún especialista en el tema, pero había conocido algo sobre el tema con el autor español López Vera. Por ejemplo, históricamente reconociendo la primera y segunda guerra de la invasión japonesa como Tomitoni y Hidoshi. De 1592 al 98. Todas las atrocidades que se hicieron en aquellos hechos históricos, ¿no? Y me llama la atención una circunstancia desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Muy personal. Conocer que, por ejemplo, el Partido Comunista en China, ubicado en China, permita que se hable, comunique, socialice sobre las mujeres de confort. Pero, pues, cuando uno, por ejemplo, revisa, por ejemplo, la situación de los uigures en China, ¿no? En el noreste, noroccidente, perdón, de China, y todas las problemáticas tan fuertes que tienen esas minorías musulmanas en ese país, en esta obra, pues, con un partido comunista, uno puede, pues, reconocer, ¿no? Al menos desde lo que yo puedo, pues, entrever, que se podría uno pensar que se podría estar instrumentalizando un hecho histórico, como en el caso de las mujeres de confort, por las manos de las tropas japonesas, en cuanto a, se utilizan como un arma arrojadiza socio-histórica, cultural, para desfrenestar o minorizar la hegemonía o la fuerza que pueda tener en las relaciones internacionales de Japón, ¿no? En la insistencia con este hecho histórico que, pues, que obviamente tiene su pertenencia, pero, pues, por otro lado, terminan ocultando otras circunstancias que también son muy graves y comprendiendo que estamos en el siglo XX y que ya siguen persistiendo, ¿no? No es solamente eso como mi comentario. Sí, igual siempre los estados son un poco selectivos con las causas que quieren remarcar, digo, en términos de derechos humanos, sobre todo considerando la naturaleza del régimen en China. En el caso de China, también es importante tener en cuenta que en realidad se inicia la causa fuerte en Corea, en realidad, y es como que Corea un poco va a unir también a China en estas demandas, y en el caso de China no estaría de acuerdo en lo del utilitario, porque en China se va a dar con, hay un, el campesinado chino, recuerda todo, todavía no, ahora está falleciendo esa generación, ¿no? Pero el Estado no tuvo que ir a decirle nada. De hecho, por ejemplo, en China es muy común que para hablar de japoneses se usa la palabra kuai, que es diablo japonés, ningún campesino dice Japón solo, ¿no? Son los diablos japoneses. Entonces, bueno, todo esto estuvo siempre muy presente, simplemente que, bueno, que nadie los escuchaba, sería desde afuera, o nadie los había puesto en un museo. Entonces, hay muchas demandas que empezaron ya en los 70, en el caso de China, y solo digo eso para que lean el libro, desde la propia, de las provincias chinas, que cuando restablecen relaciones diplomáticas entre Japón y China, como un poco indignados, porque China no le había exigido nada a Japón, después de todo lo que ellos habían sufrido, y que esas memorias estaban ahí, que las víctimas estaban ahí, porque en el caso de China, aparte, hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, están las causas del escuadrón en la zona de Jardín, las masacres de Nanjing, bueno, sí, muchísimas víctimas, porque la agarran prácticamente tras por su territorio. Entonces, ahí, no vería lo utilitario, porque estaba muy presente en la sociedad civil, simplemente me pensé que abrió un poco la puerta, y en la medida que el desarrollo siguió, pudo darle recursos, quizás, a las áreas de investigación, etcétera, para que estas causas tomen mejor forma, para que se pueda investigar, etcétera, pero está muy presente en la sociedad en general, ¿no? Todo lo ocurrido. Que es un poco lo que pasó en Corea, estaba siempre muy presente, pero bueno, en cuanto empezó la transición democrática, se dieron las condiciones para poder hablar, ¿no? Pero bueno, sí, es un estado selectivo con cuales causas va a hablar. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, a pesar de la diferencia horaria que tuviste, la predisposición, siempre la amabilidad de acompañarnos en cada una de las actividades que te convocamos, así que, muchos cariños, muchísimas gracias, y bueno, muchísimas gracias también a quienes nos acompañan en estas jornadas, y bueno, les dejamos con la siguiente mesa y seguimos en contacto. Bueno, y otra cosa, es que me encantó. Sí, lean el libro, no se van a arrepentir, eso es muy importante, lean el libro, como dijo Pilar, porque realmente lo van a disfrutar. Bueno, muchas gracias.